Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog más día 20 bueno chicos hoy es 21 en realidad pero me olvidé grabar el principio del vlog porque fue un día muy raro porque pasaron problemas familiares entonces que se llama, no se si lo voy a poder contar pero son problemas muy familiares entonces no sabíamos si íbamos a ir al 15 entonces no sabía si iba a grabar pero bueno, grabé solamente en el 15 así que bueno, acá les dejo el video y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!